La demanda de asuntos familiares incrementó en las zonas conurbadas, sobre todo en materia de alimentos, divorcios, guardia y custodia, entre otros. Francisco Javier Pérez Montes, abogado civilista, recordó que el Tribunal Superior de Justicia creó dos juzgados de lo familiar en Veracruz para desahogar los casos. Que eran el octavo y el décimo, hoy en día ya contamos con cuatro que se incrementa el décimo segundo y décimo cuarto juzgados de lo familiar, especializados en la materia inherente a la familia, las cuestiones sucesorias, las cuestiones de guardia y custodia y patria potestad de menores. Algunos juzgados han atendido 2.800 expedientes en lo que va del año, cuando anteriormente llegaban a 3.500 en 12 meses, es decir, que la cifra se rebasará. Se requiere mucho personal administrativo para poder darle impulso, darle avance a estos asuntos que a veces, por la carga de trabajo excesiva de los juzgados, venían dilatando los procedimientos. Pero esperemos que con la creación de estos dos nuevos juzgados de lo familiar, que es el décimo segundo y décimo cuarto, la carga de trabajo para los juzgados se desahogue y sea más fluido para los que litigamos esta materia. Los nuevos juzgados están agilizando los procedimientos para su desahogo, pero la ruptura de parejas genera que todos los días haya demandas. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias por ver el video!